No te recomiendo que vayas al Boulevard de Vallecas. Hay demasiada competencia y está así de talegueros. Ya lo sé, no pienso pasar por allí. Eres un chico listo, Jaro. Si vas de legal conmigo podemos hacer buenos negocios. Trae, te lo voy a envolver. Coge más papel porque me lo voy a llevar todo. La policía tiene su cara en un papel porque ropa en farmacias y algún coche también. Jaro está en la calle sin sitio donde ir. Si abajo junto a marteles puede sobrevivir. Y no le alcanzará si llega a la frontera se pone a escapar. Mira, yo creo que los directores que de alguna manera tratamos de ser consecuentes con nosotros mismos atravesamos distintos ciclos. Podemos ser más o menos ciclotímicos. Soy el director de la película que vais a ver. Si me he atrevido a atravesar los focos ha sido porque me gustaría explicaros, hablaros un poco del motivo que me ha llevado a realizar esta película. Estas tres historias son tres cuentos que van rodando de boca en boca, de oído en oído, de sonrisa en sonrisa. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora verás, te voy a sacudir toda la boceta que no te dio a tiempo tu padre. ¡Marcos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mira que hemos hecho guarradas y todavía no me has pedido una cosa que es lo primero que intentan todos ¿El qué? Nunca me has pedido que te dé un beso Ya lo ves, debe ser que estoy acostumbrado a besar a mi mujer y... No sé, cuando estoy con chicos pues se me ocurren otras cosas ¡Ven a! ¡Un momento, un momento! Si suena la sirena quiere decir que me están robando el coche Yo siempre dejo la alarma puesta, así que si usted la oye pues puede obrar en consecuencia Duerma tranquilo don Francisco que si suena la sirena sea el que sea no se me escapa Muchas gracias a Capito, muchas gracias, puede marcharse Viene el lobo, que viene, que viene ¡Venga, hostias! ¡Venga, hostias! Buenos días Buenos días, ¿qué deseáis? ¡Apeta bien, hostias! ¡Venga, la pasta, que esto es un atajo! Venga, vamos a casa, vete Tengo unas ganas de meterme un tirito No te jodes, ¿y yo? Ponte un momento junto a la foto de tu padre Anda, déjate de chorradas Votamos por una anécdota donde se viera como desde mentalidades tan distintas como puede ser la de un diputado vasco a Berchale y la de un comandante de la Guardia Civil Se podría llegar a una extraña coincidencia cuando tienen un problema común como es este caso Es decir, que los dos tienen a sus respectivos hijos implicados en el tráfico de la heroína Yo creo que Paco es un chaval maquinado que no tiene culpa de ser hijo de un comandante de la Guardia Civil y que le dejan ahí, aislado y que me parece que es un personaje defendible y que hay que defender SOBISIZADO SOBISADO 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 Buenas tardes, señor Le estaba esperando ¿Qué va a ser? Un paquete de fortuna Cien ¡Manos arriba! ¡Tos lo trago! Eso es Vallecas No existe, no queda No hay quien pueda No es fiera Vallecas Para domar Eso no es Vallecas Viejo Vallecas Vallecas Eso no es Vallecas ¿Esto qué es? Guárdamelo Me tengo que ir, ¿eh? Tranquila, hombre Tranquila, ¿eh? Pues con mí, todas las pelis que se han hecho de rollos de macarras y tal Son una full de Estambul Y es que esos tíos del cine, ¿qué cojones saben?